bienvenidos a mi canal cabronas estoy haciendo el pelo me lo están aclarando de arriba antes del evento de chicago aquí andamos cabronas vamos a puse dulces aquí en la tiendita vamos a ver cómo nos queda el pelo cabrón y me vine a hacer el pelo dejen su line nomás en lo de arriba porque como pueden ver a ver vamos a ver cómo pueden ver cabronas tengo extensiones entonces pues vamos a ver cómo nos queda el pelo sólo estamos aquí relajando aquí ya cuando venga de chicago cabrón recuerde que tengo el evento y a menos y a menos no tengo la maleta lista pero aquí andamos al millón de a poquito a poquito porque me acabo de tomar otro café me van a lavar el pelo y todo todas las extensiones no se lavar hasta el culo vamos a ver se les acabó su amarilla es es que yo también ni me ponía como se llama mató matizó no me lo pongo pero ya me lo voy a empezar a poner se les acabó su amarilla eh cabronas y también me van a quitar los pelos de la ceca ay me va a doler porque mira tengo un chingo de pelos y melda pelos y puedes peinar puedes lavarlo con las extensiones o no una vez que tú ya sabes verdad y a mí no me pesa la cabeza cabronas si podrías y yo traigo de dos diferentes extensiones bueno cabronas de hecho en su like a ver cómo vamos a quedar agárrense en chicago que viene la viviana con todo quebrando corazones ahora sí me miro como él ya no se me vea naranjado como naranja y aquí qué vas a hacer y verdadero matizar necesito usar el champú ok entonces oyeron ya me tengo que poner esto que hace pues esto te lo va a matizar a que hacerle hagan como cenizitos platinantes los pelos de la ceja y a mí sí me duele cuando me lo sacas y melda ay no no y ya tienes bien mucho pero sácatelo así con esas guarda y manda y se te va a salir nunca me han cortado así el pelo la ceja ay como de que no 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 te puedo dejar pues es que porque nunca vas a que te la saquen ay siento que me vas a agarrar el cuero pues fíjate que no todavía veo es que si tengo un chingo de pelo mañana te la plancho viviana mañana me la va a planchar para que se te vea bonita verdad y manda porque se me hace así verdad ay es que se te baja para abajo y ya mañana planchada ya se te va a ver más bien ya se me sube pues es si mira que se te salían mucho ay me va a doler lo presiento pero no lo hagas así siento que me va a doler a ver el grañarillo ay ya ya no tengo ay sentí que me ibas a calar pues es que tengo que estirarlo para que se vea loco ay bebé y tú te haces tú te haces así también si ahorita se lo voy a hacer también hasta el bigote todo le vamos a quitar ay 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 me duele más allá en el en el imagínate los del culo si los tengo largos ay dios mío santo señor perdóname no prefiero estar con el grañero ay no ay hijo de no si se mira o no ve la diferencia oh no mames miren no pinche grañera no miren si la diferencia no manches no si cierto si vale la pena eh cabronas porque se vengan a quitar el graño con hilo te duele más cabronas eh el grañeral ya se imaginarán y luego lo tienes bien grueso también pero con el esta de la cera no no te sale mucho no ay me va a doler duele más otras cosas y bien que te la aguanto y mira cómo te atreves ay me dolió creo que más dolió el tallone pero tú no tienes como yo genial amigo no te lo vas a quitar ahorita ay que no no te duele ay no si duele mucho yo tengo que quitarme todo lo de aquí y te lo quitas quítatelo es que ni no yo eso no lo del culo vuélcate ay si duele el de acá el otro no me dolió tanto ay no es que entre más es que si tienes ya más bigote ay melda ay 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 uff ni modos cabronas si tengo si si ay si tengo pero ya te miraba muy descuidada de tu cara de de que le faltaba me faltaba arreglo a tu cara ahora si voy a andar sin pelos duele ahí más o menos y no tienes mucho aquí wow, si es cierto se mira uno mejor creo que ni a quítatelo porque te sale mal ya me parezco a Imelda ella ya no se mira nada nada de amarillo es mía, yo no la sabe es una extensión me encanta este color y eso que no estoy arreglada y eso que tengo los granotes bendigo granos perdón la Imelda anda brava con el pelo que perra bebé mi amor 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 miren que bonito se ve cabronas me está haciendo waves ok cabronas ya llegué a mi casa tuve que andar a las carreras porque fui a recoger a la jodelia y a mi sobrino y quiero que vean bien este color que hermoso está este color la verdad ahora si ya no se me ve como mucha gris no que se ve amarillo anaranjado wow y luego no me lo hizo como derecho el pelo me lo hizo como andulado con la a ver que bonito uh me encantó este pelo cabronas miren que bonito me encantó el color y no lo tengo lacio pero a ver si no se me esponja cabronas porque luego después se me esponja y luego pero bueno cabronas ahí está y luego la ceja más que este mendigo grano como les digo cabronas me encantó este color de pelo no sé por qué la otra vez no me salió pero como siempre Imelda siempre se chingona en los trabajos de colores y en otras cosas o las que gusten ir ya saben que ahí también tengo la tiendita de mujeres cabronas y pues ahora me toca hacer maleta cabronas entonces creo que voy a hacer otro video haciendo la maleta y lo demás y pues espero que puedan apoyarme allá en Chicago no podemos cancelar ese evento lo tenemos y mujeres cabronas vamos con todo vamos a ir a conocer que es lo más bonito de los eventos conocer a mis cabronas tomarme fotos convivir con ustedes una cosa es en los videos otra cosa es en persona entonces si me siento nerviosa pero también me siento muy agradecida por el apoyo también quiero agradecer al peresta querida en Oakland por la invitación y Nutritional More porque Nutritional More es pues también es mi trabajo y también apoyen mucho a Nutritional More porque ellos son mis Nutritional More es mi patrocinador they're my sponsors más aparte ellos me dan trabajo para promocionar estos productos que le han ayudado a mucha gente con su salud que es lo más importante o sea tienen muchos productos para la salud artritis circulación de sangre problemas de nerviosismo tienen de todo ok eso si tú tienes problemas ahí también abajo voy a dejar los números de Nutritional More también quiero agradecer a Nutritional More porque me han apoyado y me han dado trabajo y gracias a ustedes que ustedes sin ustedes pues no podríamos hacer estos eventos y pues estoy muy agradecida con mis seguidoras y siempre nunca voy a dejar de decirlo ustedes son las que me apoyan y pues ahí voy a dejar la dirección abajo de cuando me voy a presentar que es este sábado y pues hacer la maleta cabronas pero así quedó mi pelo muchas gracias por todo el apoyo gracias y espero que les haya gustado este video adiós